¡Gracias! 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 Tiene más caro 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 No, no, no No, no ¿No? ¿Cuáles son? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué la gente se supone? ¿No? ¡No, no, 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 no. ¿Los burgos ahí en tu lugar? ¿Bombrado a ti? ¡Bombrado a ti! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.